Son las cuatro, las tres en Canarias. Soy Fran Lamata, alumno de la Fundación COPE. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito. Con Expósito, la última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Autogolpe de Estado en Venezuela. Ni qué decir, tiene que nos importa. Debería importar mucho más por muchas cosas. Entre otras, por el contagio y la más que íntima relación entre el régimen de Chávez y luego Maduro, con los que gobiernan aquí en Madrid, Barcelona, Cádiz, Zaragoza, Valencia. Con los que han estado a punto de co-gobernar España y déjate. Con los que pueden, según queden las primarias en el PSOE, co-gobernar España. Pero mejor que hablar. Vamos a escuchar. A continuación vas a oír lo que hace años o meses han dicho los líderes de Podemos sobre Venezuela. No voy a opinar. Tan solo escucha y tú decides. Empezamos por el jefe. A Pablo Iglesias le preguntan en la televisión de Venezuela qué les diría él, precisamente, a los venezolanos. Pues qué envidia me dan. Porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Caramba, el ejemplo democrático. Bueno, este también mola. Vuelve Pablo hablando de democracia. De ahí se volverá a demostrar una vez más al mundo que esta es una de las democracias más consolidadas del mundo. Toma. Bueno, ahora Monedero. El que presentó a Chávez a sus amigotes. El del informe de 300.000 euros sobre la economía y la moneda bolivariana. Por cierto, ese informe que nadie ha visto nunca. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace tres días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela y que si hay alguno que piensa que su enfermedad significa debilidad, algunos tenemos claro que es todo lo contrario y que me da mucha alegría como español, como europeo, sentir este proceso mío y, presidente, decirle que para adelante y que sepa usted que lo que significa este proceso cada vez hay más gente que desde la... Bueno, a ver, borrea ya. En fin. Bueno, ahora Errejón, el que va de moderado. Errejón en la Universidad de Barcelona. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Caramba. Cálido viento. Chávez vive, la lucha sigue. Y está ya, está ya en la definitiva. Es la conclusión. Pablo Iglesias y yo, yo, el Menda, en una tertulia en la tele. Fue en 13TV. Escucha, por favor, la pregunta y escucha la respuesta. ¿Tú prefieres tener a Hugo Chávez o a Maduro antes que a Zapatero o a Rajoy? Claro que sí. Sí, vale, vale. Claro, él mismo se pregunta, claro, ¿pero no sabes quién soy? Sí, machote, ya lo vamos a viendo.